El sabor, ese gustito a playa y sal, es lo que yo quiero, es lo que me gusta. Soy marinera, pasear junto a las olitas del mar y gritar al viento todas mis preguntas como una sirena, pasear a la deriva por el sur, perderme en tus calles, escuchar tu cante, sentir mis raíces y saber que en cada esquina estás tú, plaza con peraño, todo huele a mar, yo siento cicatrices y siento bellas caricias en tu atardecer, siento viendo tu inmensidad lo pequeña que puedo ser, siento con coleaje que viene y que va, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Nadegar a la deriva por el sur, perderme en tus calles, escuchar tu cante, sentir mis raíces y saber que en cada esquina estás tú, plaza con peraño, todo huele a mar, yo siento, siento cicatrices y siento bellas caricias en tu atardecer, siento viendo tu inmensidad lo pequeña que puedo ser, siento con coleaje que viene y que va, todo puede cambiar, siento con tu oleaje que viene y que va, todo puede cambiar. Marinera, 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 soy marinera, marinera. Oh, marinara Siento bellas caricias, siento atardecer Y siento yo, lo pequeña que puedo ser Siento cuando le hable que viene y que va Todo puede cambiar, todo debe cambiar Siento bellas caricias, siento atardecer Y siento yo, lo pequeña que puedo ser Siento cuando le hable que viene y que va Soy marinara